y la decisión política y la oferta del compromiso del presidente de la ciudad de Tumaro ha sido desarrollar e industrializar el sur del pueblo y eso es lo que se va a cumplir y por qué económicamente tenemos que entender que esto va a ser así porque no solamente hay que ver que es un proyecto de producción de un luz sino va a sumar a un polo petroquímico que se estima, como ya dije, a otros 15 mil millones de dólares entonces es un proyecto integral el gobierno garantiza que nuestra principal tarea en el sector es justamente, primero, coayuar, promover y participar en que ambos proyectos vayan a lo más pronto es de su interés que el sur empiece con nuestro proyecto que es tan importante con toda la participación de las entidades que tienen que ver con este tema con respecto a Perú el hecho de Perú, el Consejo Unido y por supuesto el Ministerio el primer tramo está absolutamente garantizado como un concepto de red principal con tensiones eso es la medida que hemos tomado eso lo vamos a conocer o sea, el tramo de la selva aquí abajo eso está completamente claro y el segundo tramo que es mucho más certeo en cuanto a la instalación porque una cosa es instalar tuberías en la selva y otra cosa en la sierra de la costa es mucho más fácil el señor Odebrecht nos ha dicho nos ha explicado y le ha declarado públicamente que ellos van a financiar el proyecto o sea, intentamos que el objetivo es que el polo petroquímico es una inversión muy grande y que el gas que tenemos en la selva va a salir de todas maneras por el gasoducto en el sur no puede salir por el gasoducto allá de la costa porque el gasoducto ya está ampliado el gasoducto antes el estado iba a dar un carito puente para el tramo de la selva aquí abajo hoy se va a hacer un concurso por el concepto que permite la ley de red principal con inversión analizada o sea, que ese ducto va a servir para la seguridad energética el ducto desde Malvinas a Kirován y al mismo tiempo va a servir para traer gases al sur entonces, no está ¿y por qué hicimos esto? vuelvo a repetirlo porque los números que tiene el Puntur sí van a ser afinados a abril del 2013 nosotros más bien lo que estamos es acelerando el concurso para que esto se haga más rápido segundo, la segunda parte de la pregunta fue ¿cuánto va a retrasar la conclusión de la ciudad? al contrario, como ya lo ha dicho el señor dueño de Odrech Marcelo Odrech ellos tienen sumo interés de empezar con el financiamiento para el cual estamos discutiendo la forma de la arena que ellos necesitan para el micro líquidos hacia el sur y esa es la misma situación que existía antes antes del Estado iba a financiar solamente hasta Quillabama y que un club tenía que buscar el resto del financiamiento hoy tenemos ya garantizado la construcción del primer tramo y lo que van a hacer los brasileños es buscar financiamiento el resto del tramo ¿cómo lo vamos a buscar el financiamiento? en base a las reservas del roste 57-58 y base a la demanda que se pueda generar en el sur como ya mencioné con el nodo energético y el polvo de Troque ¿cuánto va a buscar el financiamiento? ¿cuánto va a buscar el financiamiento? ¿cuánto va a buscar el financiamiento? ¿cuánto va a buscar el financiamiento?